Vacío. ¿Qué pasó? El apartamento se siente vacío. Oh, Bayron no quiere estar solito. No. Aparte me tiene asustado todo esto del encierro. No sé cuándo te voy a volver a ver. Todos los días. Te voy a llamar día y noche. Yo sé. Pero quiero besitos. Y otras cosas. Tremendo saliste. Ya me tengo que ir. A las seis dejan de transitar los carros. ¿Me llamas al llegar? No la vas a abrir ahora. Lo veo al llegar.